¿Tioparody extrañará a Luciana Fuster la próxima vez que la vea será en Año Nuevo? Vatoparody sorprendió revelar que no podrá ver a Luciana Fuster hasta Año Nuevo tras su reinado como Miss Grand Internacional 2023 debido a la apretada agenda de la guerrera. Su futuro es asombroso pero todavía no tiene un cronograma exacto, no se lo han mandado, lo que sí te puedo decir que sé que la próxima vez que la vuelva a ver será en Año Nuevo. No va a ser algo pronto, tiene muchas actividades por acá, tiene giras en Asia, dijo Vatoparody durante una entrevista. Yo quise cambiar mi pasaje para salir a comer pero ella está despierta desde temprano alistándose porque tiene que cumplir con todas sus actividades, agregó Parody. Parody criticadas por no felicitar a Luciana pero terminan saludándola junto a la madre de Patricio Parody. Tras el triunfo de Luciana Fuster en el Miss Grand, las hermanas de Patricio Parody fueron duramente criticadas en redes sociales por no saludar a la enamorada de su hermano, sin embargo se defendieron de esta manera. Así que hacer comentarios mal intencionados por no actuar de una manera que ustedes piensan, esperan y volver algo lindo a una situación incómoda, cansa. No volvamos, no volvamos algo lindo en ataques, amor y paz mi gente, finaliza el mensaje de Majo Parody. Felicitaciones arroba Luciana Fuster, escribieron las mellizas. Asimismo la madre de Patricio Parody le lanzó este mensaje. Y el momento más emocionante en el que no solo gritamos nosotros, sino el estadio completo con Perú. Felicidades Lu, te quiero mucho, escribió Verónica Costa. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!